Hola, soy Rodrigo Artiaga, creador de bosque fragmentado, que recién termina su ciclo y se prepara para un nuevo inicio. La idea es inocular este gran tronco hecho con madera de pina, con miselios de diversos hongos que puedan cultivarse en él y transformarlo en un observatorio de ciclos de descomposición y recomposición. Después de la vida de esta escultura en exhibición, la idea es transformarlo en un hito en el que se puede apreciar el proceso de descomposición en todos sus ciclos, como llamar la atención sobre estos procesos vitales para el ecosistema. Los invito en un tiempo más a visitar esta escultura, que va a estar afuera, se va a ver desde el museo también y se puede acercar, a observar desde cerca este proceso de descomposición y recomposición de nueva vida. Gracias por ver el video.